Luego de su gira triunfal, Intercontinental por Europa Tus intergalácticos engreídos La Super Orquesta del Perú En la dirección de Javier Raúl Celebran su gran aniversario En el Galactonazo Redentón de fin de año Y segundo concurso Personaje tunantero intergaláctico Este domingo 10 de diciembre En el local Central Folclor y Capuno Orquesta Amigos del Mantaro Orquesta Compadres de América Banda Super Sonora Conchina Los originales Instituciones tunanteras de Guaylas La Pachaguara Matos típicos y mucho más Domingo 10 de diciembre Local 1 En escena Luz Aurora La Jauginina Verna Victoria Gabi del Perú Polifonías Natali Giovanna Lee En el revento mazo de fin de año Con los intergalácticos en Grey Y dos La Super Orquesta Domingo 10 de diciembre Local 1 Te esperamos